Twitter Café a través de Radio Valparaíso, nuestra próxima invitada. La tuvimos hace algunas semanas acá, hablando de su característica. Ella es jubilada del Hospital de Quilfue hace 22 años. Decidió crear talleres enfocados en mejorar la salud mental de los adultos mayores de su comunidad, de la Ciudad del Sol. En fin, una entrega voluntaria, un tremendo esfuerzo con el Centro Comunitario La Gran Fuerza del Amor, que surge hace cuatro años para que los mayores puedan recrearse a través de talleres de reciclaje, huertos urbanos, terapias alternativas, en fin, temas de nutrición, también tiene este tema de las camas de cuarzo. En fin, todo esto le ha significado a nuestra invitada que en este momento sea una de las finalistas, una de las tres finalistas en todo Chile, de la iniciativa, del concurso Nuevos Héroes 2019, que lleva adelante la caja de similar nombre, nuestra invitada, pues, Rosita Ormazábal. Rosita, muy amable, muchas gracias por acompañarnos, felicitarla por estar entre los tres finalistas de este concurso, que ya también es reconocido, los nuevos héroes, y, por supuesto, abrazarla, pues, que hermoso reconocimiento. Rosita, bienvenida, buenos días. Hola, bienvenido a todos los que están escuchando. Un abrazo primero, desde la distancia, a todos los auditores. De verdad, Mauricio, que fue una sorpresa para mí, uno nunca hace nada queriendo tener una recompensa, porque la recompensa mayor está en el interior, en el gozo interno, cuando uno ama y abraza a la gente, la mira a los ojos, y sabe que está aportando algo a su vida, algo positivo. Eso. Sí, correcto. Bueno, oiga, ¿cómo surgió esta iniciativa de postular a este tema de los nuevos héroes? ¿Quién la impulsó? ¿Quién la llevó? Entiendo que también hay un vínculo con lo que señalábamos hace algunos minutos, este tema de las camas de cuarzo, Rosita. Ya, lo primero que les tengo que explicar es que yo no me postulé, la verdad que me postularon. Hay una amiga mía que va a los talleres de ángeles muchos años, y ella conoció de este concurso y me dijo, yo te quiero postular, tú tienes que ir a firmar nomás, yo voy a explicar y tú firmas. Así es que eso hice, porque yo no creía merecedora de eso, pero ella me dijo, postula, postula y ya, y postulé. Y con respecto a las camas de cuarzo, algo hermoso fue una experiencia mística y real mía. Yo siempre voy a casi todas, yo pertenezco a la caja de los héroes, primero que nada, desde que me jubilé que pertenezco, porque antes institucionalmente pertenecía a otra caja, pero desde que me jubilé pertenezco a esta caja de los héroes, y ellos hacen viajes como todas las cajas por el día. Y yo me inscribí en un viaje hacia Kilimarí, y ahí está la ruta del cuarzo. Cuando terminamos de tomar desayuno en una parada que ellos hacen, subió un señor que dijo, yo soy su guía de las camas de la ruta del cuarzo, y les tengo un regalo. Y aparece con una caja arriba del bus, y dijo, dejen que los cuarzos los elijan a ustedes y saquen un cuarzo y lo tengan en su mano. Como el cuarzo necesita calentarse con la temperatura del cuerpo, entonces ellos dijeron, nos falta una hora para llegar al valle de Kilimarí, así que mantengan donde tengan el dolor. Y yo llevaba un dolor profundo en la muñeca, en el antebrazo, y tenía un dolor profundo en el manguito rotatorio. Y mantuve mi cuarzo durante esa hora, y cuando me bajé del bus, cuando llegamos allá a las camas de cuarzo, no había ningún dolor. Entonces yo dije, este es maravilloso, porque tenía más de una semana el dolor. Y esa experiencia, yo dije, no, yo tengo que saber más acerca del cuarzo, no sé, pues tantas cosas para averiguar ahí con las personas que estaban a cargo. Me mostraron videos, todo como se hacía, y yo me puse en las camas de cuarzo. Y ahí en las camas de cuarzo, experimenté unas pequeñas clavaditas, ¿ya? Y esas clavaditas me explicaron que el cuarzo, al calentarse con el cuerpo, produce una red eléctrica, que libera entonces todo el sistema nervioso central, y también libera, acelera un poco el ritmo de la sangre, y todo eso hace que se vayan los dolores. Después me mostraron un video de Mauricio Bustamante, donde hizo un reportaje sobre una persona postrada de fibromialgia, y la fibromialgia le habían dado a ella ya definitivamente la alta médica, porque no podían hacer ya nada más. Pero en ese momento, ella empezó a ir a las camas de cuarzo, empezó a conocer todo eso, y se mejoró. Eso sale en el reportaje. Entonces yo dije, no, yo tengo que hacer esto. Y compré los cuarzos, hicimos con un amigo con reciclaje en las camas, y desde ahí que la gente ya ha pasado, desde el año pasado ahora, como 100 personas. Han mejorado su vida, se han acabado los dolores, y eso es maravilloso. Y todo gracias a los héroes que en ese paseo de las camas de cuarzo, yo pude experimentar en mi propio cuerpo la sanación. Uy, aquí.